Breves del espectáculo Descubren el secreto de Alessandra con el temerario, y así reaccionó Eugenio Derbez. Bienvenidas y bienvenidos, les platico que, mucho se dice que lo que se ve en redes sociales no siempre corresponde a la realidad, y eso lo saben muy bien Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, quienes, aunque en redes se muestran muy enamorados y felices de estar juntos, en la vida real han estado a punto de divorciarse en más de una ocasión. La ex vocalista de Sentidos Opuestos reconoció que en su relación con Eugenio no todo ha sido miel y felicidad, tal y como quedó al descubierto en el reality de Viaje con los Derbez que se estrenó por Amazon Prime Video. Alessandra dijo en una entrevista, Para mí, todo este viaje, desde antes de hacerlo, ya había sido un problema entre nosotros, porque yo no había estado de acuerdo en absoluto, y hubo varias discusiones entre nosotros. Me tuvo que convencer y me convenció, y al final accedí, contó la cantante y siguió diciendo, Al llegar allá, los primeros días yo dije, ya lo sabía, no quiero estar aquí, y estuve a punto de agarrar a mi hija Aitana y subirnos a un avión. Alessandra Rosaldo comentó que en este viaje en particular no pensó en divorciarse de Eugenio Derbez, pero reconoció que es una idea que sí le ha pasado por la cabeza en más de una ocasión. Tras el estreno del reality show de la familia Derbez, se han revelado algunos secretos íntimos de los integrantes. La familia Derbez se ha robado las miradas de muchos, pues con el estreno de su reality show de Viaje con los Derbez, se han revelado detalles y secretos de los integrantes, en especial de Alessandra Rosaldo. Un ejemplo de ello fue la reacción de Eugenio Derbez al enterarse que su esposa tuvo un romance hace varios años con el músico y vocalista Adolfo Ángel, líder de los temerarios. A través de un breve videoclip que se difundió en la cuenta oficial de Instagram de la serie, se puede ver el momento en el que Aislin Derbez confiesa el secreto de Alessandra, misma que se sonrojó ante la mirada de su esposo e hijos. ¿Le puedo contar a Mauricio que el temerario mayor anduvo con Alessandra? Preguntó Aislin en su viaje por Marruecos, donde también estaban Eugenio, José Eduardo, Badir, Mauricio y las pequeñas Kailani y Aitana. De inmediato, Eugenio voltea a ver a su esposa con cara de impacto, mientras su yerno, Mauricio Ochman, trata de suavizar la indiscreción con un... Sí, es un tipazo, yo lo conocí. Y Aislin contesta con... Un... Sí, tenía lo suyo. A lo que Eugenio contestó, señalando a Alessandra que también tenía, tiempo pasado, lo de ella. Luego, Eugenio le dice a su esposa, mira cómo te pones, hasta como que se te iluminó la cara. Cabe destacar que Badir, quien ante el sonrojo de la esposa de su papá, comentó que hacía mucho que no la veía sonreír así. Por otro lado, Eugenio Derbez estuvo de acuerdo con su esposa en que ese viaje fue complicado para todos los integrantes de la familia Derbez. Eugenio comentó, sí, fue duro, van a ver un lado que nunca han visto. Siempre la gente nos ve tanto a Ale y a mí, como a Aislin y Mau, como las parejas perfectas. Pero lo que a veces se publica en Instagram es falso. Van a ver el lado real. De repente te olvidas de que están las cámaras o te acostumbras y si hay pleito, lo hay. En mi opinión, bien dice el dicho, cuando se pelean las comadres salen las verdades. Y algo de eso está pasando en el reality de los Derbez. Y eso que apenas está comenzando. Seguramente irán saliendo más trapos sucios. ¿O tú qué piensas? Por favor, escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.